Solamente subrayar lo que ha dicho el coordinador, ustedes vieron como la semana pasada y el Verde secuestraron el proceso legislativo, el propio plantón del lunes que se reforzó con el plantón del viernes evidenció que jamás quisieron discutir. Solamente quiero subrayar lo que ha dicho el coordinador Barbosa un sistema en el cual los órganos internos de control estén como lo ha propuesto el PRI como dice su iniciativa predominando el sistema y donde tengas una auditoría superior de la federación sin las facultades que se le dieron en la constitución y que también se achican en la propuesta del PRI y un fiscal anticorrupción dominado por el poder es claudicar totalmente a que haya un verdadero sistema. Y lo quiero comentar porque sembró el PRI o por lo menos yo hoy veía varias notas en medios de que hay grandes acuerdos o de que ya hay grandes avances inclusive adelantaban que en la parte de coordinación del sistema ya sería uno de los puntos predominantes yo creo que no hay que caer en la trampa. El sistema sirve si todas y cada una de sus piezas funcionan si solamente se cede a que la presidencia y el sistema quede en manos de los ciudadanos pero sigue teniendo el control de los órganos internos de control, el poder pues la verdad es que no se va a lograr nada. Ellos lo que quieren es sembrar la idea de que puede llegar un dictamen que va a terminar siendo un dictamen cachirul. Un dictamen cachirul es lo que quiere el PRI no contará con las firmas de los presidentes de las comisiones, así se ha venido diciendo ni por la de asuntos legislativos que preside nuestro compañero Alejandro Encinas ni la de Fernando Llunes. De tal manera que no hay forma de que adecuados al proceso legislativo ocurra esto sería un herbazo por parte del PRI